Tan lejos de ti En esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar Pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor Pero es imposible, mi besoja seca que mató el dolor No quiero buscarlo, ni espero que lo hagas, pues ya para qué Si acabó el romance, mataste a una vida, si acabó el amor Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar Pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer Y ya que es imposible dejar de quererla Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar Tan lejos de ti No puedo vivir Tan lejos de ti Me voy a morir En esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar Pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar Y ya que es imposible dejar de quererla Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar